Música Me veo a su lado y no, no puedo creerlo Aunque tu cuerpo ha cambiado, tu mente sigue lejos Los sentimientos no pueden despedar, es muy difícil olvidar Pero tú has pensado en cuanto a mí, pero ya me da igual Porque tú puedes descontrar Tú puedes descontrar Y la razón de mi vida creí que fue mal en ti Y casi llego a matarte al descubrir Que todo era mentira Y como fuiste así Estás despiadada conmigo Para darme su fe Porque tú puedes descontrar Tú puedes descontrar Cuando tú daba la risa Cuando tú eras pasión Cuando yo llegaba Ya acabó tu emisión Porque tú Estás conmigo Tú Estás conmigo Que todo es mentira Estás conmigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no